Muchas gracias a todos que nos vinieron a ver. ¡Los queremos muchísimo! Y nos pedimos con esta canción, que es nuestro primer sencillo en español. Esto es... ¡Nasísimos! 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 Porque tú no sabes nada, porque es amor y no te canto, me trajo los oídos y simplemente perdimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tú no sabes nada, porque es amor y no te canto, me trajo los oídos y simplemente perdimos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!